Cate Sortland fue la elegida para llevar Black Widow a la pantalla grande. La contienda para la directora australiana estuvo complicada, pues eran 70 directores que estuvieron como candidatos. Esta es la primera vez en la historia que Marvel pone a una mujer como directora de un filme, el trabajo que le dio este triunfo a Sortland fue Lore, 2012. Lore es un drama donde una joven guía a sus hermanos por Alemania, ante la llegada de las fuerzas aliadas. Otro de los filmes reconocidos de la directora es Berlin Syndrome, 2017, el cual fue parte del festival de Sundance. Scarlett Johansson, quien da vida a Black Widow, es gran admiradora de la directora australiana por el manejo de trama que hizo en Lore. Así, una de las más hot de Hollywood, impulsó la nominación de Cate para la próxima entrega de Marvel. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Sortland eliminó en la ronda final a otras tres directoras. Cada vez será mayor la presencia de mujeres en películas de acción. No solo protagonizando, también detrás de cámaras. Por ejemplo, el guión de Black Widow lo escribió una mujer, Haxcheffer. De hecho, se dice que ya entregó la primera versión. En cuanto al estreno, todavía no hay una fecha concreta para esta película que será protagonizada por la actriz estadounidense Scarlett Johansson. La historia de esta película se desarrollaría previo a los acontecimientos de la primera película de The Avengers, es decir, que trataría sobre la historia de Natalia Alianovna Romanova como espía rusa, tiempo antes de llegar a ser la famosa viuda negra. Más noticias en MSN, Viver eliminará sus tatuajes sobre Selena Gomez. Video de Vans o Wubis, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El torpe e hilarante plan de Wubis, estos ladrones o homin. Televisión, el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París. En las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro de www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.uau y canta un cancelar 00038, configuración desactivado, HDHQS de Loviever eliminará sus tatuajes sobre Selena Gomez, Viver eliminará sus tatuajes sobre Selena Gomez, Viver eliminará sus tatuajes sobre Selena Gomez, Vans o Wubis, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión, el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Selda El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos, El País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos. Seuroneus 056 Asuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23. Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas, Abuelito sobre Oberboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5, es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Vans o Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar. Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña a FP 051 Kevin Spacey. Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood. Bans o Wubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua. Cámara o Neon.